El impactante motivo por el que un familiar de Pablo Urdangarín se ha acercado a las campos. En Cotilleo.es hemos explicado en varias ocasiones cómo ha sido el proceso que ha seguido Pablo Urdangarín para convertirse en el miembro más mediático de su familia y estamos en disposición de afirmar que en estos momentos su situación es realmente favorable. Pablo Urdangarín recibe un sueldo modesto que le permite vivir en Barcelona sin recibir la ayuda de sus padres y esto ha hecho que reciba muy buenas críticas por parte del público porque ha demostrado que no ha aprovechado su circunstancia para hacer ninguna fortuna. También en este medio sacamos a la luz el regalo que el rey emérito Juan Carlos I le hizo. Un coche de alta gama que en estos momentos está utilizando su hermano Juan Valentín, el más discreto del clan. Pablo Urdangarín ha conseguido que sus padres encierren el hacha de guerra y desarrollen el divorcio de una forma amistosa porque el joven no quiere tener ningún problema públicamente. Conoce mejor que nadie cuáles son las consecuencias y prefiere estar al margen. Juan Valentín se convirtió en portavoz de su familia después de la irrupción en escena de Ainhoa Armentia y actualmente sigue ejerciendo este puesto porque es muy amable con la prensa y demuestra tener una educación excelente. Ha conseguido algo realmente complicado. Gracias a él su padre ha mejorado la dañada de refutación que tenía en los últimos tiempos, aunque todavía queda mucho camino por recorrer.